El empresario Grobo Copatel valoró las reformas impulsadas por Milley. Señaló que traerán más inversión y generarán trabajo genuino. No obstante, el empresario pidió que para dar mayor certidumbre, el decreto de necesidad de urgencia sea tratado en el Congreso. Según el fundador del grupo cerealero Los Grobo, existía un deseo de cambio de la gente por entender que así como estábamos, no podíamos seguir. No se puede vivir con esta inflación, con la baja de la actividad y estos desequilibrios macroeconómicos, señaló. Un avión de Fly Bondi fue protagonista de un incidente sin heridos en Mar del Plata. Impactó su cola contra la pista en el momento de aterrizar. La aeronave, proveniente de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo daños menores en parte de su estructura trasera al aterrizar cerca de la una y media de la madrugada. Pero los pasajeros que estaban en el mismo avión no sufrieron ningún tipo de heridas, informaron portavoces aeroportuarios. El hecho es investigado por las autoridades que buscarán determinar las causas del accidente. Internacional. Conflicto en Medio Oriente. El líder de Hamas le pide al jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, que se enfoque en poner fin a la agresión israelí. Esperamos que el señor Blinken haya podido sacar conclusiones de los últimos tres meses y comprendido el grado de error cometido por Estados Unidos con su apoyo ciego al gobierno de Netanyahu, añadió Ismael Hanisek, que vive exiliado en Qatar. Más información en telam.com.ar En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio Espacio Publicitario. Vacía y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, ciudad. Vení a Jujuy y descubrí mucho más de lo que esperabas. Descubrí sabores, descubrí su gente, descubrí su energía. Gobierno de Jujuy, el norte a seguir. Dejanos ser tu banda sonora del verano. AM1010, Onda Latina. En un 2024, con grandes canciones. TELAM, 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. TELAM, tan nuestra, tan argentina. www.telam.com.ar El verano 2024, lo hacemos juntos. Whatsapp, 1141, 99, 5346, www.am1010, OndaLatina.com Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. No es posible una familia sin soñar. Cuando en una familia se pierde la capacidad de soñar, los chicos no crecen. El amor no crece. No hay que tenerle miedo a la diversidad de carismas en la iglesia. Al contrario, hay que alegrarse de vivir esta diversidad. Ya en las primeras comunidades cristianas, diversidad y unidad estaban muy presentes. Y era una tensión que debe resolverse en un plano superior. Más aún, para avanzar por el camino de la fe, necesitamos también el diálogo ecuménico con los hermanos y hermanas de otras confesiones y comunidades cristianas. No como algo que confunde o que molesta, sino como un regalo que Dios hace a la comunidad cristiana para que crezcan como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pensemos, por ejemplo, en las iglesias orientales. Tienen unas tradiciones propias, unos ritos litúrgicos característicos, pero mantienen la unidad de la fe, la refuerza, no la dividen. Si nos guiamos por el Espíritu Santo, la riqueza, la variedad, la diversidad, nunca provocan un conflicto. El Espíritu nos recuerda que ante todo somos hijos amados de Dios. Todos iguales en el amor de Dios y todos diferentes. Oremos al Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas y a descubrir la riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la Iglesia Católica. En la actividad del Papa Francisco de estos siete días, nos encontramos con su acción de gracias por el año 2023 y la plegaria a la Virgen María por el año 2024, junto a su incesante llamado por la paz y la continuación de su catequesis sobre los vicios y las virtudes. El pontífice dirigió al final del 2023 la oración de las primeras vísperas y Tedeum en la Basílica de San Pedro. Reflexionando, tomó el ejemplo de gratitud y esperanza de la Virgen María, Madre de Dios. El cristiano, como María, es peregrino de esperanza. El Papa presidió la Santa Misa en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios y la 57ª Jornada Mundial de la Paz en la Basílica de San Pedro. En su homilía, invitó a los fieles a consagrarse a la Santísima Virgen y deseó que el nuevo año esté lleno de la consolación del Señor, que este año esté colmado de la ternura materna de María la Santa Madre de Dios. Ese es el punto de llegada de tantas personas y generaciones que gota a gota han preparado la venida del Señor al mundo. Padre, los hijos, los Espíritus Santo, Amén. Luego de rezar el Angelus en la Jornada Mundial de la Paz el 1 de enero, el Obispo de Roma destacó las iniciativas a favor de la paz que se desarrollan en estos días e invitó a no olvidar a las regiones devastadas por los conflictos. El 3 de enero, en su primera audiencia general del 2024, el Santo Padre continuó con su ciclo de catequesis sobre los vicios y las virtudes. Queridos hermanos y hermanas, en esta segunda catequesis sobre las virtudes y los vicios meditamos sobre el combate espiritual. Toda nuestra vida es una lucha marcada por los contrastes y tentaciones que son necesarias para avanzar en el camino de la virtud pues nos ponen de frente a la realidad de nuestra pequeñez. Quien considera que ya ha conseguido cierto grado de perfección que no necesita conversión que no necesita confesarse o que no vale la pena el esfuerzo vive en la luna vive en la oscuridad y no distingue el bien del mal. Por el contrario, debemos pedir a Jesús que nos dé la capacidad y la fuerza de confrontarnos con nuestra debilidad la valentía de abandonarnos a su misericordia y la sensatez de no bajar la guardia en este esfuerzo. El enemigo está al acecho y hay que estar alerta para no dejarse engañar. Queridos hermanos y hermanas buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy celebramos la fiesta del bautismo del Señor y el Evangelio nos presenta una escena asombrosa. Es la primera vez que Jesús aparece en público después de su vida oculta en Nazaret. Llega a la orilla del río Jordán para que Juan lo bautice. Era un rito con el que la gente se arrepentía y se comprometía a convertirse. Un himno litúrgico dice que el pueblo iba a bautizarse desnuda el alma y desnudo los pies. Un alma abierta, desnuda, sin ocultar nada. Es decir, con humildad y con el corazón transparente. El bautismo en el espíritu él es el hijo eterno de Dios que como hombre pretende imprimir un rumbo nuevo en una era nueva. Pero no es la penitencia y los símbolos viejos los que cambian el horizonte de la historia y de la humanidad. Sino el que dejemos que Dios sea verdaderamente el Señor de nuestra vida. Y ahora recemos a la Virgen que dio a la luz a Jesús sumergiéndolo en nuestra fragilidad para que recuperásemos la vida. Padre amado que yo también pueda sentir en mi corazón las palabras que dijiste de Jesús. Este es mi hijo amado y concédeme la gracia de recibir una nueva efusión del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días queridos oyentes. Bienvenidos a la obra de Francisco. Una luz, una esperanza con alegría para lograr la paz con fraternidad hacia todos los hermanos en este bendecido domingo de la fiesta del bautismo del Señor en el Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículos 1 al 7 en aquel tiempo Juan predicaba Juan predicaba diciendo ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias yo los he bautizado a ustedes con agua pero él los bautizará con el Espíritu Santo por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán al salir Jesús del agua vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él se oyó entonces una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado yo tengo en ti mis complacencias hoy domingo 7 de enero del 2024 transitamos nuestra emisión número 374 y obviamente feliz bendecido y próspero año 2024 porque también para nosotros es muy especial porque este año este año 2024 vamos a estar celebrando nuestro octavo aniversario que ocurrirá el domingo 30 de junio acá en AM Onda Latina 1010 gracias Fabricio por estar en la operación técnica y gracias a la señora Julia por permitirnos hacer este homenaje a nuestro Papa Francisco la verdad estamos muy felices comenzando este año hoy este primer domingo del año de este año 2024 que nos traiga mucha paz sigamos orando por la paz pero también trabajemos todos los argentinos por la Argentina para que la Argentina tenga fortaleza sabiduría que todos sepamos llevar lo mejor de cada uno de nosotros hacia nuestros ámbitos los ámbitos laborales de relaciones con todas las personas y que bueno y que haya paz sigamos orando por la paz pero también trabajemos por nuestra querida nación argentina así que vamos a pedirle a María a la Virgen María que nos acompañe a la Virgen de Luján que esté siempre atenta a todos nuestros pedidos a nuestra patrona y que bueno y que y que la Argentina sea cada vez más fuerte que trabajemos todos juntos por la paz eso es lo único que pido pido obviamente salud trabajo para todos y que bueno y que y que todos trabajemos por el bien de la Argentina eso es lo que tenemos que pedir que haya trabajo para todos y que bueno y que y que podamos lograrlo en paz bueno nada más es lo único que quiero decir y que y que bueno y que y que para mí también es un gran honor seguir transitando esta este trabajo tan lindo que hago con amor a nuestro Papa Francisco y y bueno y feliz de estar tanto en esta radio como también en en Canalé haciendo nuestro programa el Canalé del grupo Perfil haciendo todos los domingos de nueve a nueve y media de la mañana también nuestro programa dedicado a nuestro Papa Francisco bueno también le le vuelvo a agradecer a a Fabricio porque le le pedí que que me que me baje los programas eh que salen en Canalé y bueno y y poder tener esa esas maravillosas entrevistas que 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 he realizado eh con grandes personalidades que han estado con nuestro Papa Francisco y para mí es un gran honor así que gracias gracias a todos por por acompañarme y muy feliz la hora de Francisco continúa en las olas del amor en las olas de la calidad para seguir siendo surfistas del amor de la fraternidad y de la paz este martes 9 de enero del 20-24 de 14 a 15 horas la hora de Francisco está en FM Zapucay 87.7 MHz donde comienza el dial de resistencia Chaco al mundo transitamos la emisión número 333 y eh eh también eh empezando este año 2024 que vamos a estar cumpliendo nuestro séptimo aniversario en acá en FM Zapucay gracias gracias Marcelo La Granja a toda la familia La Granja a Edgar Quintero y a todos los que hacen eh la programación ahí en resistencia Chaco gracias por acompañarnos www.fmsapucay.com.ar eh y la app en Play Store Radio Zapucay Chaco también le quiero dar las gracias a FM Cristal 98.1 MHz que estamos todos los lunes de 21 a 22 horas eh desde de este de esta maravillosa emisora la radio ganadora desde Vera Zategui en la provincia de Buenos Aires muchas gracias a todo el equipo a su titular y un gran profesional de la comunicación y amigo Jorge Leal la hora de Francisco es portador de buenas noticias somos animadores maestros y profetas de la esperanza difundiendo el mensaje de nuestro Papa Francisco desde Argentina hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra los invito a escucharnos con los oídos del corazón www.elyunque.com.ar el Facebook Radio FM punto Cristal punto 9 bueno también el canal de YouTube arroba 98.1 FM Cristal 6 gracias gracias FM Cristal por pasar nuestro programa todos los lunes de 21 a 22 muy pero muy feliz bueno también gracias a FM Central 90.9 desde General Lavalle Provincia de Buenos Aires FM Tapoa desde Mariano Roque Alonso en la República Hermana del Paraguay FM Tapoa 87.9 MHz también FM LRK 799 Radio Famayía 105.7 MHz en Famayía Tucumán Gracias de corazón por darnos la posibilidad de pasar nuestro programa en esa maravillosa emisora también estamos en Radio Fe Latina todos los domingos a las 22 30 horas de Argentina www.radiofelatina.net de Marcelo Tejada Gracias de corazón Radio Fe Latina OK el Facebook el Instagram Radio Fe Latina la página web radiofelatina.net Gracias Gracias de corazón Y bueno y también hemos llegado a la República Hermana del Uruguay estamos en Montevideo en FM Sudadela 88.7 MHz todos los miércoles de 13 a 14 horas www.fmsudadela.com Muchas pero muchas gracias También estamos en la plataforma lineal de televisión en GDance TV Variedades estamos todos los domingos a las 19 horas de Canadá y 20 horas de Argentina por la plataforma lineal de televisión muchas gracias a la profesora embajadora para la paz Graciela Echagüe así que gracias gracias por permitirnos formar parte de esa maravillosa plataforma lineal de televisión www.graciela Echagüe punto com ahí GDance TV tiene dos canales GDance TV y GDance TV perdón GDance TV más arte y GDance TV variedades y bueno la verdad que es una gran programación www.graciela Echagüe punto com y también bueno hemos llegado al Brasil a la República Hermana del Brasil a través del canal de YouTube TV Channel Network ahí estamos formando parte de la programación y gracias gracias Alexandre Abdo por darnos la oportunidad de formar parte de ese maravilloso canal de YouTube que tiene un montón de seguidores que la verdad es que para nosotros es muy importante formar parte de este de este gran canal de YouTube TV Channel Network en la hora de Francisco une a los países fundadores del Mercosur Argentina Brasil Uruguay y Paraguay y la verdad es que estamos muy pero muy felices de completar esta maravillosa grilla de 10 emisoras que forman parte que la hora de Francisco forma parte de su programación así que muchas pero muchísimas gracias a todas las emisoras estamos muy pero muy felices y bueno como les decía hace un ratito la obra de Francisco también está en Canalé Canalé es un canal de televisión abierta argentina del grupo Perfil su director es el periodista Néstor Claucero www.perfil.com barra Canalé bueno también está en TDA 25.6 en DirecTV 1722 en Telecentro en el canal 21 en Telerete en el 106 en Claro TV en el canal 22 en Censa en 196 y en Trimi en el canal 24 así que gracias gracias Canalé por permitirnos formar parte de la programación todos los domingos de 9 a 9 y media de la mañana con unos programas especiales hablando con diferentes personalidades sobre nuestro Papa Francisco así que muchas muchas gracias gracias Néstor Claucero y también gracias a Sergio Enríquez la verdad es un gran un gran honor y bueno y por último te quiero dar las gracias a realizar la paz por hacer de la obra de Francisco embajada honorífica de realizar la paz muchas gracias a la licenciada María Irene Giuliani estamos muy pero muy felices ella es su fundadora y presidenta www.realizarlapaz.org y como digo siempre gracias también al dicasterio para la comunicación de la Santa Sede que a través de la dirección de relaciones internacionales nos ha otorgado el acceso a los servicios profesionales para difundir en audio profesional la voz del Papa Francisco www.vaticannews.va y por último gracias al padre Gustavo Adolfo Sánchez que bueno ya lo tenemos de nuevo entre nosotros está en la basílica Nuestra Señora del Pilar acá en Recoleta estamos muy felices de que hayas vuelto al clero diosesano del arquidiócesis de Buenos Aires y bueno y estamos muy pero muy felices de todo lo que nos has dado porque bueno gracias a él tenemos la bendición el video mensaje y bendición del Papa Francisco con la introducción del padre Gustavo Adolfo Sánchez que bueno que siempre lo pasamos al final de nuestro programa que estamos muy pero muy felices de que bueno de nuestro Papa Francisco nos haya enviado ese maravilloso video allá por el año 2017 más precisamente un 27 de agosto y bueno y como este domingo es la fiesta del bautismo del Señor nuestro Papa Francisco habló en el Ángelus y nos dice en el bautismo Dios entra en nosotros purifica y sana nuestro corazón antes del rezo del Ángelus nuestro Papa Francisco subrayó que en esta fiesta del bautismo del Señor debemos recordar nuestra fecha de bautismo como un cumpleaños pues es el día en que Dios nos hace hijos suyos para siempre por favor Fabricio el Ángelus va a testar con humildad con sinceridad como dice la liturgia con l'anima e i piedi nudi e anche Jesús ci va inaugurando il suo ministero mostra così di voler stare vicino ai pecatori di essere venuto per loro per noi tutti che siamo pecatori e proprio in quel giorno succedono alcuni fatti straordinari Giovanni ho posto il mio compiacimento tutto questo se da una parte ci rivela che Gesù è il figlio di Dio di un'altra parte ci parla del nostro battesimo che ci ha resi a nostra volta figli di Dio perché il battesimo ci fa figli di Dio il battesimo è Dio che viene in noi purifica guarisce il nostro cuore ci fa suoi figli per sempre suo popolo sua famiglia i redditi del paradiso e Dio diviene intimo a noi e non se ne va più per questo è importante ricordare il giorno del battesimo e anche conoscere la data io domando a tutti voi voi ognuno di voi pensi io ricordo la data del mio battesimo se tu non la ricordi quando tornerai a casa domandala per non dimenticarla più perché è un nuovo compleanno perché con il tuo battesimo sei nato alla vita della grazia ringraziamo il Signore per il battesimo anche ringraziamolo per i genitori che ci hanno portato al fonte perché ci ha amministrato il sacramento per il padrino per la madrina per la comunità in cui noi abbiamo ricevuto festeggiare il proprio battesimo è un nuovo compleanno e possiamo chiederci io sono consapevole del dono immenso che porto in me per il battesimo riconosco nella mia vita la luce della presenza di Dio che mi vede come suo figlio amato come sua figlia amata e ora in memoria del nostro battesimo accogliamo la presenza di Dio in noi possiamo farlo col segno della croce che traccia in noi il ricordo della grazia di Dio il quale ci ama e desidera stare con noi quel segno della croce che ci ricorda questo facciamolo insieme nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo e non dimenticatevi la data del battesimo che è un compleanno Maria Tempio dello Spirito Santo ci aiuti a celebrare e accogliere le maraviglie che il Signore compie in noi Angelo Domine Unse Ave Maria Ave Maria Grazia Plena Dominus Tecum Benedita Tuimulieribus e Benedito Fruttuventis Tu Iesus Santa Maria Mater Dei Ora Pronovis Decatolibus Nunca di Nora Mortis Nostre Amen Eccentilla Domini Fiatni Secundu Verbum Tu Ave Maria Grazia Plena Dominus Tecum Benedita Tuimulieribus e Benedito Fruttuventi Tu Iesus Santa Maria Mater Dei Ora Pronovis Decatolibus Nunca di Nora Mortis Nostre Amen Verbum Caro Factum Mest Ave Maria Grazia Plena Dominus Tecum Benedita Tuimulieribus e Benedito Fruttuventi Tu Iesus Santa Maria Mater Dei Ora Pronovis Pecatoribus Nunca Tinaram Mortis Nostre Ami Ora Pronovis Santa Dei Santa Dei Genitri Grazia Tua Questa Domine Mentre Vos Nostre Sinfunde Ut Chiangere Nunciante Christi Filitui Incarnazione Cognovium Per Passione Medios Medios Crucem A Resurrezione Gloriam Perducamo Per Christum Dominum Nostru Amen Gloria Patria Filho Espiritu Santo Sicut Nostrum 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 Benevica Vos Omnipote Deus Pater Et Filius Et Spiritus Santus Amen Bueno, que lindo escuchar la voz de nuestro Papa Francisco en este maravilloso ángelus del bautismo de Dios. Pero antes de comentar el ángelus, que bueno, obviamente nosotros lo disfrutamos, podemos verlo, todas las personas que nos están viendo todavía en nuestro Facebook, Laura de Francisco o Adrián de Ángelis, bueno, pero le quiero mandar un saludo a Rosa Celia Martínez, que siempre me está escuchando, y que bueno, y que le deseo un feliz, próspero y bendecido año 2024 a ella, a toda su familia, y bueno, y feliz, feliz de que siempre me acompaña, así que, bueno, espero verte pronto Rosa, y gracias por acompañarme, de corazón, en serio, te lo digo, y feliz de que vos estés bien, y que bueno, que sea lo mejor en este año 2024 que estamos empezando. Bueno, y hoy Francisco habló en el ángelus, en el bautismo Dios entra en nosotros, purifica y sana nuestro corazón. Jesús inaugura su ministerio al acudir a bautizarse con humildad, con sinceridad, como el pueblo que acude al río Jordán, donde Juan el Bautista realiza un rito de purificación que expresa el compromiso de abandonar el pecado y convertirse. Este evento que celebramos este domingo, en la fiesta del bautismo del Señor, es recordado por el Papa Francisco durante el rezo del ángelus, en la plaza de San Pedro, al explicar que Jesús, con el alma y los pies desnudos, demuestra que quiere estar cerca de los pecadores, que ha venido por ellos, por nosotros, por todos nosotros, todos los acontecimientos de ese día, en el que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús como una paloma, y desde lo alto la voz del Padre proclama, tú eres mi Hijo amado, nos hablan de nuestro bautismo, que nos ha hecho también a nosotros hijos de Dios. En efecto, nuestro bautismo no es un gesto simbólico, como el de Juan, sino un don real de vida divina, eterna, un evento de gracia y de comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos sumerge en su abrazo infinito y nos transmite la fuerza de su amor que salva. Nuestro Papa Francisco explicó que en el bautismo Dios entra en nosotros, purifica y sana nuestro corazón del pecado, nos hace hijos suyos para siempre, su pueblo y familia, se hace íntimo a nosotros y ya no se va. El bautismo es, por tanto, el don de una vida nueva, es llegar a ser en Jesús hijos de Dios, amados para siempre. En este contexto, el Papa Francisco exhortó a conocer el día de nuestro bautismo y festejarlo, un compromiso con el cual agradeceremos al Señor, que desde entonces, Él no sólo está con nosotros, sino en nosotros. Un agradecimiento que el Papa pide sea extendido a nuestros padres, que nos llevaron a la pila bautismal. Y este evento nos lleva a la reflexión del Papa. Preguntémonos, ¿soy consciente del inmenso don que llevo en mí por el bautismo? ¿Reconozco en mi vida la luz de la presencia de Dios que me ve como su hijo amado, como su hija amada? Entonces, como concluyó el Papa Francisco, en memoria de nuestro bautismo, acojamos la presencia de Dios en nuestro interior. Podemos hacerlo con la señal de la cruz, que traza en nosotros el recuerdo de la gracia de Dios que nos ama y desea estar con nosotros. Hagámoslo juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque Dios está en nosotros. Dios estará siempre en nosotros. Y con la señal de la cruz del Papa Francisco y de todos los presentes en la plaza de San Pedro, nuestro Papa Francisco pidió a María, Templo del Espíritu, nos ayude a celebrar y acoger las maravillas que el Señor obra en nosotros. Por eso, pidámosle a María, nuestra Madre, que nos abrace con su manto maternal y nos ayude a celebrar y acoger la presencia de Dios en todos nosotros. Hagámoslo. Pidámosle también a María por todos nosotros, por nuestras familias. Pidámosle a María, a nuestra Señora de Luján, por nuestra querida nación argentina. Trabajemos todos juntos para lo mejor de nuestro querido país. Pidámosle a María, a nuestra Madre, seguir orando por la paz, por la paz en el mundo, por la paz en Gaza, en Israel, que no haya más guerras. Pidámosle a María, pidámosle a María, pidámosle a María y oremos todos juntos por la paz, porque Dios que nos ama y desea estar con nosotros. Ese es el Dios, el Dios de todos los credos. Que el Dios de todos los credos nos bendigan para acabar esto que estamos viviendo en este mundo. Sigamos orando por la paz. Y como nos pidió nuestro Papa Francisco, en el bautismo Dios entra en nosotros, purifica y sana nuestro corazón. Y como nos dice siempre él, y trato de repetirlo siempre acá, como comunicador, como periodista, hablemos con los oídos del corazón, hablar con el corazón, hablar con sinceridad. Te prestemos, pidamos por el diálogo, el diálogo entre todos, porque el diálogo supera todas las diferencias. Sigamos hablando con el corazón. Bueno, y hoy a la mañana, nuestro Papa Francisco, como hace siempre, en la fiesta del bautismo del Señor, ha bautizado, ha administrado esta mañana el bautismo a 16 niños presentes con sus padres, padrinos y madrinas, en la capilla cistina, y nos dice, hoy ellos son los protagonistas, porque recibirán, recibirán el don más hermoso, la fe. Un día en el que los niños no son, no solo son el centro, sino que se convierten en maestros de fe, porque nos enseñan a recibir el gran don del bautismo. En el marco de la capilla cistina, en la fiesta del bautismo del Señor, nuestro Papa Francisco expresa este concepto con pocas, significativas y sencillas palabras, e imparte el sacramento a 16 niños, entre ellos también gemelos. Estamos aquí para bautizar, para dar el don de la fe a nuestros hijos, y ellos son los protagonistas de esta ceremonia. Pueden hablar, ir, gritar, ellos mandan, porque es su fiesta, y van a recibir el don más hermoso, el don de la fe, el don del Señor. Los niños son los protagonistas de esta ceremonia, reitera nuestro Papa Francisco, el Obispo de Roma. Sus palabras son interrumpidas a veces por el llanto, o la vocecita de alguno de los 16 pequeños protagonistas de este día. Si lloran, por el momento callan, pero basta que uno dé la nota y comienza el concierto. Déjenlos llorar. Si tienen hambre, denles de comer, tranquilamente, aquí. Si tienen calor, quítenles el abrigo. A veces el calor hace daño. Los presentes escuchan a Francisco, y la magnificencia de la Capilla Cristina deja paso a la intimidad de un hogar, respetando plenamente el lugar y el sacramento que hoy se administra. Niños que juegan y observan a sus hermanitos recién bautizados, madres que amamantan, familias que se acurrucan en un abrazo de alegría. Estos niños, subrayó el pontífice, son testigos de cómo se recibe la fe, con inocencia, con apertura de corazón, dirigiéndose a los 30 padres y padrinos, les recuerda, deseo que sus vidas sean de ayuda para estos niños, que les ayuden a crecer y les acompañen en su crecimiento, porque esta es una manera de ayudar para que crezca en ellos la fe. Muchas gracias por vuestro testimonio, por traerlos aquí a recibir la fe. Concelebran con el Papa el Cardenal Corran Krajewski, limosnero papal, y el Cardenal Fernando Vergés Alzaga, presidente del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano. La celebración, como exige el rito, está marcada por varios signos y actos significativos. La túnica blanca, la profesión de fe, el encendido del sirio. Pensando en la luz de la vela, Francisco exhorta a las familias presentes a atesorar este significativo símbolo. En los momentos difíciles, lleven esta vela a casa. Mírenla en los momentos difíciles. Esta vela nos lleva a nuestras raíces cristianas. No la apaguen nunca en sus corazones. Al final de la celebración, nuestro Papa Francisco, agradeciendo una vez más a los padres por haber dado a los niños la oportunidad de recibir el bautismo, les exhortó a recordar siempre esta fecha como un cumpleaños. Que sepan la fecha del bautismo. Es la fecha del nacimiento. La fecha del nacimiento es como un cumpleaños. En el bautismo me hice cristiano. Enseñen esto a los niños para que lo recuerden cada año. Por eso, no apagar nunca la luz de la fe. Que el sirio y los niños son maestros de fe. La fe se recibe con inocencia y apertura de corazón como los niños. Bueno, hermoso gesto de nuestro Papa Francisco en esta fiesta del bautismo del Señor, en la cual ha bautizado 16 niños en la capilla asistina. Y bueno, y antes de terminar nuestro programa, le voy a pedir a Fabricio que nos pase el audio de la bendición para este año 20-24, estamos empezando, de Monseñor Alejandro Giorgi, vicario de Belgrano, del Arquidiócesis de Buenos Aires. Muchas gracias, Monseñor Alejandro, por esta bendición para nosotros y para todos los argentinos. Hola Adrián, si bien no pude mandarte el audio, por lo menos en este momento te mando esta bendición, que es la bendición de la Palabra de Dios para todo el 20-24. Que el Señor siga fecundando tu tarea pastoral a través de las comunicaciones. Bueno, que Dios te bendiga y mil gracias por todo. Bueno, muchas gracias, Monseñor Alejandro Giorgi, vicario de Belgrano, del Arquidiócesis de Buenos Aires, un gran sacerdote, un ejemplo pastoral de enseñanza. Y que bueno, y que gracias a él también he terminado este curso de catequista, que bueno, que he podido realizar, que he terminado hace unos días. Y que bueno, y que gracias, gracias por acompañarme siempre. Y bueno, y tener esta gentileza para este año 20-24 que estamos comenzando. Así que gracias, gracias de corazón. Y bueno, y gracias también a Rosy Pérez, que nos ha dejado un mensajito en nuestro Facebook. Buen día, Adrián, feliz año para vos y tu familia, bendiciones. Gracias, gracias por estar y nada, gracias, gracias por acompañarme siempre en nuestro programa de corazón. Bueno, antes de ir ya terminando nuestro programa, nuestro Papa Francisco nos pide, ¿no?, en todos los que venimos realizando y en todo lo que intentamos hacer cotidianamente, el Papa Francisco ayer celebró la Misa de la Epifanía en la Basílica de San Pedro ante la presencia de 6.000 fieles, reflexionando sobre el modo en que los magos afrontaron un largo viaje para llegar a Jesús. Dijo que no encontramos a Dios quedándonos quietos en alguna bella ideología eclesiástica, sino buscando los signos de su presencia en las realidades de cada día, especialmente tocando a los más pobres. Siguiendo el ejemplo de los magos, los fieles están llamados a mantener los ojos fijos en el cielo con los pies en la tierra y el corazón postrado en adoración. En la solemnidad de la Epifanía, el Santo Padre Francisco celebró la Misa en la Basílica de San Pedro, recordando el camino recorrido por los reyes magos para adorar al niño Jesús, el Rey que ha nacido. Son la imagen de los pueblos en camino, en busca de Dios, de los extranjeros que ahora son conducidos al monte del Señor, de los alejados que ahora pueden oír el anuncio de la salvación, de todos los perdidos que oyen la llamada de una voz amiga. La de los magos es la peregrinación humana de cada uno de nosotros, de la distancia a la cercanía. Los tres que vienen de Oriente emprenden el viaje con los ojos dirigidos hacia el cielo, explicó el Papa, con la mirada atraída por los astros celestes. No se quedan mirando la punta de los pies y replegados sobre sí mismos, prisioneros de un horizonte terrenal, arrastrándose hacia abajo en la resignación o la queja. Levantan la cabeza y la estrella de Belén ilumina el sentido de sus vidas, los atrae y les muestra el camino. Esta es la llave que abre el verdadero sentido de nuestra existencia, que para que siga permaneciendo iluminada. Si vivimos encerrados en los estrechos confines de las cosas mundanas, si marchamos con la cabeza baja, rehenes de nuestros fracasos y arrepentimientos, si estamos hambrientos de bienes y consuelos mundanos, en lugar de ser buscadores de luz y amor, nuestra vida se apaga. Por eso tenemos que mirar la realidad desde lo alto. Lo necesitamos en la iglesia, donde, en lugar de dividirnos según nuestras ideas, estamos llamados a volver a poner a Dios en el centro. Lo necesitamos para abandonar las ideologías eclesiales, para encontrar el sentido de la Santa Madre Iglesia. Ideología eclesial no, vocación eclesial sí, porque Dios se revela en un niño. Dios, que es infinitamente grande, se ha revelado en este pequeño, infinitamente pequeño. Hace falta sabiduría, hace falta la asistencia del Espíritu Santo, para comprender la grandeza y la pequeñez en la manifestación de Dios. Por eso tenemos que caminar para dar testimonio del Evangelio. Al Dios que viene a visitarnos, no se lo encuentra quedándose quieto en alguna bella teoría religiosa, sino sólo poniéndose en camino, buscando los signos de su presencia en las realidades cotidianas y, sobre todo, encontrando y tocando la carne de nuestros hermanos. Contemplar a Dios es hermoso, pero sólo es fructífero si asumimos riesgos. El riesgo del servicio es el de llevar a Dios, porque Dios está en el rostro de los más pobres. Adorad a Dios, que muere por amor. Por eso, el Papa Francisco, para finalizar, pidió que se redescubra el gusto por la oración de adoración. Hemos perdido el hábito de la adoración. Hemos perdido esta capacidad que nos da la adoración. Redescubramos el gusto por la oración de adoración. Reconozcamos a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor, y adoremos. Hoy los reyes magos nos invitan a adorar. Hoy falta adoración entre nosotros. A Jesús ofrezcamos el don de nosotros mismos, pidiéndole la gracia de no perder nunca la valentía, la valentía de ser buscadores de Dios, hombres de esperanza, intrépidos soñadores que escrutan el cielo, la valentía de la perseverancia en el caminar por los caminos del mundo, con el cansancio del verdadero camino y la valentía de adorar, la valentía de mirar al Señor que ilumina a todo hombre, que el Señor nos dé esta gracia, sobre todo la gracia de saber adorar. Bueno, esto es lo que tenemos que buscar. Esto es lo que quiero decir en este día del bautismo del Señor, también recordando la epifanía del Señor con el camino de los reyes magos a nuestro corazón, que María Santísima nos dé su bendición, que Dios esté siempre en nosotros, porque la Iglesia ama la humanidad de un Dios de carne y hueso. Esto es lo que tenemos que llevar en nuestro corazón. Bueno, gracias, gracias a todos. Nos vemos el domingo que viene. Gracias Fabricio por estar en la operación técnica. Y bueno, feliz de estar haciendo este homenaje a nuestro Papa Francisco acá en la Emenda Latina y en todas las emisoras que nos acompañan. Muy, pero muy feliz. Que Dios los bendiga. Y como digo siempre, la hora de Francisco. Una luz, una esperanza con alegría para lograr la paz, con fraternidad hacia todos los hermanos. Que Dios los bendiga hasta el domingo que viene y que la Virgen María nos acompañe en nuestro caminar. Que así sea. Amén. Queridos Adrián y Daniela, desde que compartí aquella invitación que me hicieron para el aniversario del programa, la hora de Francisco, me dije en mi corazón cuando vaya a Roma a ver al Papa, voy a pedirle un mensaje para ustedes, para la radio y para los oyentes. porque siempre demostraron tener esa humildad. Adrián, que me conocés de hace bastante y sabés de mi amistad con el Papa Francisco, nunca buscaste un rédito de eso. Al contrario, siempre te vi como sirviendo a los demás. También lo digo de Daniela. Eso le conté al Papa, le conté lo que ustedes estaban haciendo. Y lo van a ver en el mensaje, lo van a escuchar, que él también hace un chiste, ¿no? Y en ese chiste también es un mensaje. Como diciendo, los conozco por el Padre Gustavo, que yo sé quiénes son y que buscan lo bueno para los demás y que no se buscan a ustedes. Y compartimos el agradecer que ustedes estén ahí imitando a Jesús, que siendo Dios, no vino a ser servido, sino a servir. Les dejo el mensaje del Papa Francisco para ustedes, para la radio y los oyentes y les agradezco yo también de corazón todo lo que hacen. Sigan así, con la humildad que Cristo nos enseñó, haciéndolo bueno sin buscarse a sí mismo. Para Adrián y Daniela, un saludo muy grande. Sé lo que están haciendo ustedes en ese programa que nos llaman la obra de Francisco. Podrían haber elegido un hombre un poquito más comercial, ¿no? Y gracias por lo que hacen, sí que ponen mucha pulenta en eso, en transmitir un mensaje de amor, de comprensión humana, de paz, de alegría. Sigan adelante con eso. Voy a rezar por ustedes. Ustedes la gano por mí. Y no solo ustedes, sino a todos los que trabajan en la radio, todos los que hacen que la palabra de ustedes sea honda y llegue a los oídos y al corazón de tanta gente. Una bendición a todos. Y no se olviden de rezar por mí. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Que Dios los bendiga, Dios es todo poderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.